En esta oportunidad me encuentro en la oficina de otro salvadoreño emprendedor. Conozcamos la historia de Francisco. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Bien, bien Jason. ¿Cómo estás? Por aquí. Gracias por invitarme aquí a tu oficina. Y dime, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que sabes hacer? Bueno, mira Jason, lo que yo hago es diseño. Hago diseño arquitectónico. Le vine en el 86 de El Salvador. Salí de Litka, me vine en el 86 y comencé a trabajar con una compañía de contratistas de acústica. Y al mismo tiempo haciendo diseño arquitectónico residencial. ¿Qué es acústica, perdón? Acústica básicamente es, acá se usa mucho el rubro. Pero acústica es lo que tiene que ver con el control de sonido interno o el control de transmisión de sonido. Con esta gente trabajé como de 7 años. Es más, la compañía que yo tengo en El Salvador se llama Acústica. Porque lo primero que queríamos era que esa empresa tratara de meter el rubro en el país, pero por cuestiones de falta de información, de falta de educación en el rubro. Entonces, pues prácticamente la empresa está y proveemos el servicio y todo. Allá en El Salvador. En El Salvador, correcto. ¿Cuál es el servicio que ustedes prestan allá en El Salvador? Fíjate que lo que hacemos es esto. Mi empresa aquí se llama Campus Technology. Ok. Y me dedico más que todo, digamos en el 80% del tiempo, me dedico a diseñar. ¿Qué diseñas? Casas. Casas o remodelaciones o adiciones de casas. Más que todo residencial y de vez en cuando algo comercial. Tengo clientes, contratistas de acústica de California o de otro lado, que me dan los dibujos, lo que llamamos en El Salvador, planos de taller. Que son planos de instalaciones de productos acústicos o planos reflejados, desreflejados. Entonces nosotros le proveemos a estas empresas a través de la empresa acústica en El Salvador, proveemos el servicio de dibujo para estas empresas. Ah, o sea, que prácticamente tenés una empresa que en El Salvador al servicio de acá, del consumidor norteamericano. Es correcto. Ok. ¿Y no te piensas ampliar ya en el mercado salvadoreño? Fíjate que sí. Bueno, el plan es ese. Creo que desde un principio tenía ese plan. Me ha costado por la cuestión de tener que conectarme y todo. Pero sí, el plan es básicamente que la gente en El Salvador me conozca, que la gente en El Salvador conozca los proyectos que hacemos, el tipo de rubro que trabajamos. Porque trabajamos lo que es la parte acústica y también lo que es la parte arquitectónica, por lo menos para casas, todo lo que es la parte arquitectónica de casas, no estructural. Pero como no estoy allá, sino que únicamente lo que está allá es la empresa de acústica, que es más que todo lo que hace, lo que hace es producción en cuanto a, en cuanto a planos. Ok. Entonces es un poquito, es un poquito lento. Y con la recesión que hubo aquí entre el 2008 y el 2010, se bajó y hace un par de años comenzamos otra vez entonces ya a acelerar el asunto. Ok. Y para aquellos que van a ver este video acá en Estados Unidos y Canadá, o en el exterior, cualquier parte del exterior, pero enfocado más que todo acá en Estados Unidos, ¿tú puedes facilitar este servicio a los salvadoreños que residen aquí para ejecutar algún proyecto en El Salvador? Sí, sí. Básicamente sí. Y eso básicamente es una de las cosas que queremos hacer. Ha existido, yo no sé si te has dado cuenta, pero ha existido mucho el que personas que están aquí en Estados Unidos contratan a alguien que no conocen y obviamente como no hay un contrato formal, por decirlo así, no hay a quién demandar. Sí. Entonces lo que sucede es que las personas pierden su dinero, les hacen lo que no quieren, en fin. Yo he hecho proyectos para México. Ok. Para la gente en México, porque hay muchos mexicanos acá en el área, me conocen. Para El Salvador no he tenido la oportunidad de hacer y es lo que me gustaría. Pero sí, definitivamente en eso estamos. O sea, estamos tratando de que la gente, tanto la gente que vive aquí como la gente que vive allá, nos conozca y comencemos a hacer eso. ¿Puedo ver tu página? Claro que sí. Veamos acá. Esta que está acá es la página web. Veámosla. Aquí estamos. Y esto es el nombre comercial que usamos aquí. Es JF Campus Residential Design. Y lo encontrás con el nombre este. Con el nombre jfcampus.com. Ajá, qué bien. Entonces acá tenemos una pequeña leyenda, digamos, de mi persona. Sí. ¿Quién es? JF Campus. Cuánto tiempo tengo de trabajar, de qué vengo, de cuáles son mis raíces. Entonces, luego tenemos... ¿Te identificas como Salvador Año? Sí, básicamente sí. Porque el... Pues la gente tiene que prácticamente saber de dónde son. Sí, correcto. Y eso es lo importante. Después de eso tenemos... Puse acá unos cuantos proyectos. ¿Esos ya son terminados? Son proyectos terminados, básicamente. Tenemos esta casa. La terminé hace... Que hace un par de años. Wow. Es una casa que se vendió en 2.7 millones. Luego después esta casa es una casa de un cliente. Un cliente constructor. Una casa pequeña. Que se hizo en una ciudad acá cerca. Este es un proyecto que yo diseñé y yo construí. Para una señora de Colombia. También acá. Qué bien. Se va muy bien. Tenemos este otro. Es un home theater que le hice también a un señor filipino. Se lo diseñé y se lo construí. Y le hicimos también una remodelación a la casa. Mira, qué interesante. Una remodelación. Le pusimos este bar. Este bar básicamente se mueve para adentro y para afuera. Y luego esta casa es una casa que construía un señor de Los Ángeles también. Se la diseñé y también se la construí. Una casita pequeña como de 1.300 pies. Bueno, qué interesante todo lo que tú haces. ¿Y estos planos ya quedaron a la historia o...? No. Todos los planos que ves ahí son proyectos que están... en proceso. Ah, en proceso. Qué bien. Y aparte de eso, ¿qué más me puedes compartir? Mira, fíjate que yo cuando empecé con esto, tenía una... como sueño, ¿no? Sí. Porque mi intención realmente era ayudarle a la gente de ella. Del ser barro. Al profesional. Y te voy a decir por qué. Cuando yo vine al país, a mí nadie me dijo cómo hacer las cosas. Me encontré con un arquitecto mexicano y él me ayudó bastante. Y me di cuenta de que sí se podían hacer las cosas. Entonces comencé a trabajar en el 2003 o el 2002 más o menos, con una muchacha arquitecto de ella, pero nomás con ella. Yo le mandaba el trabajo, le explicaba qué hacer, ella me lo hacía, yo lo revisaba. En fin, trabajamos así. Luego, en el 2004, entonces comencé a trabajar con gente ya que había contratado. ¿Vendés? Y entonces ya de ahí nos venimos. En el 2006, creo, o 2007, pusimos una oficina en Escalón. Y luego la cambiamos para otra casa. Y ahorita tenemos la oficina de producción, pero la tenemos ahí en Lourdes. Ah, ya. Qué bien. Pero así es como he venido. Entonces, he buscado gente que, hey, quiero ayudarle a los muchachos, pero bueno, necesito que ustedes me ayuden a conseguir muchachos o cómo le vamos a hacer para ayudarles. ¿Qué tipo de perfil has estado buscando allá en El Salvador de mano de obra calificada? He trabajado con, bueno, sigo trabajando. Como consultorio, trabajo con arquitectos. Ahorita estoy buscando un ingeniero que me ayude a hacer estructuras de aquí. Estoy buscando un ingeniero en El Salvador. Y la gente que tengo trabajando para... ¿Ingeniero civil? Civil. Ah, ok. Ingeniero civil para hacer estructuras y para hacer también trabajo de ingeniería civil, lo que es drenaje, terracería, para hacer ese tipo de diseño. Y mira, ¿cómo se ve? Está interesante a cualquiera que pueda ver este video y quiera referir. Ya sabe, lo puede hacer con Francisco. Puede mandar su hoja de vida, ¿verdad? Que me mande la hoja de vida, que se meta al sitio de internet, si quieren, me la ande por ahí. Este... Si no, que me llame. Que me llame. El teléfono que yo contesto aquí es local de allá, porque es IP. Ok. Es como yo trabajo siempre, 2113-5862. Ok. Así que que me llame o que se meta en la página de acústica. Hay una página de Facebook que se llama Acústica de El Salvador. Que se meta en la página de Acústica de El Salvador y que me pongo un mensaje. Mucha gente me ha mandado a través de esa página, ya sea información o pedido de información. ¿Es necesario que sea bilingüe? No. Ah, bueno. Muy bueno. Fíjate que hay una cuestión, y yo creo que ahí es donde está el detalle, ¿no? Mucha gente cree que tiene que ser bilingüe para esto. Y yo te voy a ser honesto, la razón por la cual yo comencé a trabajar con gente de EA y me animé a hacerlo es, porque cuando yo comencé a trabajar aquí no hablaba ni Pepa de inglés. O sea, yo comencé aquí a trabajar en una compañía que el único, el único hispano era mi jefe. Ah, wow. Y yo lo único que sabía decir era yes. Oh, yes. Exacto. Entonces, pero la cuestión es de que, mira, cuando estás haciendo gráficas y números, realmente no necesitas tanto, ¿vendés? Es universal. Es universal. Y luego lo que es la parte de textos, entonces es lo que yo, en lo que yo entreno básicamente a la gente, es lo que les digo, bueno, mira, esto quiere decir esto, estas notas se ponen acá, quieren decir esto, trato de enseñarles la cuestión del código de construcción. Norteamericano. Exacto. Todos los reglamentos. Todas las reglamentaciones de acá. Tú tienes acá todas las licencias de acuerdo a tu área, me imagino. Te voy a decir, aquí en California por lo menos existe licencia para arquitectos e ingenieros. Yo soy diseñador, yo soy diseñador residencial, no existe licencia para eso. Yo lo que tengo es una licencia de constructor. Ah, ok. Ya tengo dos clasificaciones, que es construcción general, que envuelve todo, y tengo una licencia para acústica e insulación, que envuelve insulación térmica e insulación acústica. Entonces, son las dos cosas que yo manejo. Ok, Francisco, unas palabritas también para aquellos que estén interesados, que solo hablan, obviamente, inglés. ¿Qué les vas a decir en esa oportunidad? Pero en inglés, por favor. En inglés, para las personas que hablan inglés, yo soy un salvador, y en realidad trabajo en California, Southern California. Nosotros somos contratores, generales contratores, diseñadores residenciales. Mi página, jfcampus.com, es en inglés, así que puedes entrar ahí. Y, si necesitas algo, solo llegue a la página, los números están ahí. Claro, los números aquí son diferentes, pero puedes entrar a la página. Ok, que visiten la página. O sea, por lo menos no te entendí. No bromas. Pero igual, Frank, es un gusto para mí. Pero vamos a hacer una pausa. Queremos ver de lo que es la teoría a la práctica. Vamos a hacer una pausa para conocer, en realidad, cuáles son tus trabajos ya terminados. ¿Verdad? Perfecto, vamos a ir a dar una vuelta por ahí. Bueno, entonces, gracias Francisco por darme la oportunidad de visitar tu oficina. Está muy bonita. Y esperen la próxima entrega de las cosas, de los trabajos realizados por nuestro amigo Francisco, un salvadoreño emprendedor. Para que vean que acá los latinos somos también los que hacemos cosas muy buenas. Exacto, es que venimos a trabajar. Sí. Entonces, ¿cómo te sientes como salvadoreño saber, bueno, que estás acá en una tierra llena de ilusiones, de emprendedores? Entonces, fíjate que yo, yo el mensaje que le doy a todo el mundo es, el mensaje de trabajo, ¿no? Sí. Y la cuestión de que tienen que ser realistas cuando pongan sus perspectivas. ¿Verdad? Cuando hablo de realismo, hablo de que, bueno, no todo viene, no todo cae del cielo. Sí. Hay que trabajarle a eso, ¿verdad? Y luego de ahí, pues, vas a ver un puntito de suerte y hay que aprovecharlo. Ok. ¿Alguna de las casas que vamos a poder ver en realidad para que me la mostres y que terminemos esta primera entrega de lo que estamos haciendo acá contigo? Bueno. Vamos a ver si podemos ir a ver esta casa. Ok. Y luego esta casa que está en tu otra pantalla, esa definitivamente la vamos a ir a ver. Arriba de esta casa hay otra más, que es una casa de una doctora, que también la diseñamos. Y cerca también hay dos casas más que vamos a ir a ver por fuera. Bueno, entonces, de la realidad virtual, nos vamos a trasladar en el próximo video a la realidad física.